El año pasado Motorola presentó el Moto One, su primer smartphone con Android One. Ahora, unos meses después, llega el segundo modelo de la familia, el Motorola One Vision. Lo primero que percibimos al coger el teléfono es, por un lado, sus buenos acabados, y por otro, su forma alargada, ya que hablamos de una pantalla Cinema Vision de 6,3 pulgadas con relación de aspecto 21 novenos. En cuanto a la parte trasera, Motorola nos habla de Crystal Corning Gorilla Glass, pero lo cierto es que da la sensación de que es policarbonato. En cualquier caso, es un diseño estilizado, con una suave curvatura trasera y diferentes tonalidades en función de cómo incide la luz que otorgan el conjunto de un aspecto realmente interesante. Eso sí, el terminal tampoco se libra de las huellas, además de que en mano da cierta sensación de fragilidad, pero bueno, son cosas que podemos arreglar con la funda transparente que nos trae el propio terminal de serie. En el borde inferior nos encontramos con el puerto USB tipo C y el altavoz, mientras que en el superior vemos una toma jack para auriculares. En cuanto a los marcos laterales, estos se encuentran reservados para la bandeja de nanoSIM y la microSD en el lado izquierdo, y para los botones de encendido y volumen en el derecho. En la parte posterior, únicamente nos encontramos con el sensor de huellas con el logo de Motorola ubicado en él, y la doble cámara alineada en la parte superior izquierda. Este, por cierto, sobresale en exceso, haciendo que el dispositivo coges y lo dejamos en una superficie plana. Pasando a la parte delantera, nos encontramos con la mencionada pantalla Cinema Vision de 6,3 pulgadas con relación de aspecto 21 venos. Además, la resolución es de 2246 x 1080 píxeles. Ah, y esta vez no contamos con notch, sino que desde Motorola han optado por un agujero en pantalla, que realmente se nos antoja algo ancho. En cualquier caso, la visualización de la pantalla es óptima, especialmente si llevamos el brillo al máximo, y los marcos son bastante ajustados, por lo que hace un buen aprovechamiento del frontal. Durante el tiempo que hemos usado este One Vision, con 4 GB de RAM y el Exynos 9609, y, sobre todo, Android One, la experiencia ha sido fluida, con un buen comportamiento multitarea, sin cierres repentinos y con una respuesta táctil correcta. Este buen rendimiento se le contribuye enormemente a Android One, sin nada de bloatware ni añadidos salvo la experiencia Moto, que hacen que estemos ante una de las capas menos pesadas del mercado, algo difícil de encontrar en su gama de precio, por debajo de los 300€. Adentrándonos en el apartado fotográfico, estamos ante una de las áreas donde más esfuerzos ha centrado la marca. Contamos con un sensor de 48 megapíxeles con tecnología Quad Pixel y una apertura de f1.7 y otro de 5 megapíxeles, además de la estabilización óptica de imagen, que según hemos probado, es bastante efectiva para vídeo. A falta de probar la cámara, está claro que las posibilidades creativas serán altas, ya que incluso la aplicación de cámara trae multitud de funciones que nos harán poder sacar de todo el jugo a esta configuración. En cuanto a la cámara frontal, incluye un sensor de 25 megapíxeles con apertura f2.0, de nuevo con tecnología Quad Pixel. Esta también nos ofrece diversos modos creativos, como por ejemplo, un modo autorretrato con hasta 5 personas. En definitiva, Motorola está avanzando por el buen camino, pero gran parte de la culpa del éxito o fracaso de la marca la tendrán la fortaleza y número de competidores, que son muchos, especialmente si nos fijamos en marcas chinas. ¡Gracias!